La voz del paladín co al trompeta, victoriosa en Colombia tronó Despertando en el alma del joven, la esperanza, la paz y el amor A Luis Carlos Galán, hombre ilustre, que un día nuestro anhelo avivó De un país respetable y sublime, con justicia, trabajo y honor Galanistas alegres cantemos, este himno con fe y decisión Al colegio que guarda en su templo, su memoria, grandeza y tesor Combatió con fiereza invencible, los flagelos de la sociedad Su ideal liberar a la patria, de esa infame y terrible maldad Por la técnica, el arte y la ciencia, que a diario nos suele brindar Elevemos unido las albes, a este bello colegio sin par Galanistas alegres cantemos, este himno con fe y decisión Al colegio que guarda en su templo, su memoria, grandeza y tesor Al colegio que guarda en su templo, su memoria, grandeza y tesor Al colegio que guarda en su templo, su memoria, grandeza y tesor